Una intensa amulización de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno se registró este miércoles luego de que dos sujetos con pistola en mano despojaran una fuerte cantidad de dinero a un hombre que hacía fila para entrar a un banco siendo presenciado el violento hecho por varias personas que en ese momento se encontraban en la zona Fue cerca de las 12.30 horas cuando los números de emergencia fueron alertados sobre un asalto en las asignaciones del banco Bancomer de la Plaza Ana en la ciudad de Zamora donde incluso él solicitaba una ambulancia para atender a un lesionado Rápidamente se movilizaron elementos de la policía municipal, policía Michoacán y de la Guardia Nacional pero los asaltantes lograron darse la fuga a pie tierra con el botín en sus manos por lo que se implementó un operativo en su búsqueda sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso La zona fue resguardada mientras que los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios al afectado ya que este fue atacado a cachazos sufriendo varias heridas en la cabeza El agraviado es el señor José Mario R. de 50 años de edad el cual se desempeñaba como administrador de una línea de transporte del servicio público local mismo que se disponía a realizar algunos trámites dentro de la institución financiera cuando fue blanco del robo Trascendió que el monto de lo robado ascienda a los 70.000 pesos en efectivo Al sitio llegó el personal a la Fiscalía General del Estado quienes tomaron conocimiento del hecho para integrar la carpeta de investigación correspondiente ¡Gracias!